¡Suscríbete al canal! ¡Es el team de Cati Pérez! ¡Gracias! Nada más, este bellezón del sabrosón es para usted y su familia. ¿De qué se trata? Se trata de una tortillita sofrita. Además de eso, también una salsa con su tomate y chile verde. Con chanfle. Es una salsa ranchera con chanfle. Y no solo eso, sino que también arriba una montaña de queso tipo manchego bien fundido. No manches. Los ingredientes aparecen en su pantalla y... Ahí está. Bienvenidos a su rancho con chanfle. Por eso ya andamos con la pileta bien caliente. Así es. Está de este lado. Vean nada más cómo andan bien contentos ya los ingredientes. Primero, ¿qué pasa de México? ¿Qué pasa de México? ¿Se trata de quién? El tomate verde. Así es. Además de esto, la doña de la cocina mexicana. La cebolla. La cebolla, exacto. Y este chiquitito papá. Échalo. Ya sabemos que es el ajo. Y no solo eso, para aprender el ánimo, ¿a quién tenemos? Chile serrano. Chile serrano. Y después de esto, por favor, viene por acá un tinte verde del sabrosón y es el cilantro. Y además, mis chupitos, ¿te gustaría compartir algo? Claro que sí. ¿Cómo se dice? ¿Qué esto? ¿Qué esto y qué el otro? ¡Ah, chupitos! Lo practicamos treinta veces. ¿Qué esto y qué el otro? ¿Qué caldo de pollo? ¿Qué esto y qué aquello? Caldo de pollo, para arriba, para el centro, para abajo. Caldo de pollo. Es que era mi estilo, mi ché. No, porque sea su sección, que era... Entonces, esto agregamos el caldo de pollo. No solo eso, sino también toque de mamá. Es decir, la crema. Viene directamente para acá la crema y además de la crema, ahora sí es momento, Chaviza, de un éxito... ¡Aquan! ¡Contenció, chavos, contenció! Tranquilícese. Ya se agarró el pachacón sabroso. Ya se hizo bueno. Y después, una vez que andamos acá, vamos con un requisito legal, mi Cristal. ¿Estamos viendo? Requisito legal de la ranchería. Una vez que anda bien caliente ya el aceite, va a llegar la tortillita para sofreírla, mi Cristal. ¿Esta tortillita la podemos reutilizar de aquellas de ayer? Bien hecho, sí, exacto. De la gente de ayer. Me encantó este tipo. No requiere, señora, como dice Cristal, una tortilla fresca. Para nada. Las que ya están ahí olvidadas en el refri son buenazas porque de esta manera las vamos a reavivar. Ya nada más, ahí anda esa burbuja bien prendida, bien violenta. El aceite bien infla. Y una vez que infla, entonces sí, ahí estamos en el punto que nos gusta. Muy bien. Después de esto, es momento de la estrella del palenque y es los huevos estrellados. ¡Oh, me encantan! Por eso le van las cinco de oro de los huevos estrellados. ¡Me fascinan los huevos! ¡Me fascinan! ¡Número uno! ¡Fres rico, Mariano! Así es. Es decir, señora, si quiere que el huevo esté completo durante la cocción, utilice los huevos más frescos. Aquel que se lo olvidó durante tres veces en el refri no es buena idea. ¡Número dos! ¿Sigue el teflón? Teflón, exactamente. Yo le sugiero que elija un sartén de teflón, al cual le va a agregar aceite y va a dejar que se caliente durante dos minutos a fuego alto. Después de este tiempo, quédese solo con el aceite que sea necesario. Agregamos el aceite y después seguimos con el número... ¡Tres! ¡Caliente! Así es. Déjelo calentar durante este tiempo y una vez que esté bien caliente, ahora sí, lo que vamos a hacer es dejar que nos acompañe en un costado del sartén. Ahí está. Para dejar que se vaya cocinando. Ahora vamos con el número... ¡Cuatro! ¡Cascar! Exacto, importante. Oiga, va a cortar, va a romper la cáscara del huevo y lo va a colocar en un recipiente, como lo hice yo. ¿Sabe por qué? Porque algunas veces cuando hacemos chupito, este... ¿Chupitos? Este tema del huevo. Directamente... No se pongan nerviosos. Lo ponemos directamente en el sartén de la cáscara. Lo que sucede es que se puede quebrar y cae cascarita directamente al sartén. Entonces, ¿sabe? Ya lo sabe, hágalo chupitos directamente en el recipiente. ¡Número cinco! Ahora, una vez que andamos acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar sal y pimienta y dejemos que se cocine perfectamente a fuego bajo, pero bien tapadito. Ahí está. ¿Ya quedó claro? ¡Sí! Ahora, seguimos por acá, señora. Señora, espero que su esposo no sea celoso porque es momento de que usted tenga en casa a unos rancheros y suizos. ¡No! ¡Ah! Ya nada más, ahí está, la turquita sofrita. Además de esto, mi cristal, los huevos bien estrellitos y fritos. Y sigue quien va a seguir, vean nada más esta belleza, viene con nosotros el queso tipo manchego, ¿va? Vamos a ponerle una más, exacto. Y ahora, esa magia que hicimos juntos, ¿de quién se trata esta magia? ¡Uy! La salsita que preparamos. La salsita que hicimos. Vamos a recordar que con su tomate, además de eso, su chile serrano. ¿Y qué va a suceder acá? La salsa bien caliente va a permitir que esto se funda. Estos dos estrellitos ya saben que son muy fan tuyo. No, yo sé tanto que se le olvida el nombre. La buena compañía. Hubo un traspié, pero nadie lo dijo. ¡Machupito! Por favor, recuerden, tan solo 22.75 por persona este platillo. ¡No me diga, qué barato! Yo le entro. ¡Qué barato es un premio! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría, señores! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! Solo piquenle aquí, abajo, en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!